Lloro como todos lloran, río como todos ríen Quiero como todos quieren, algo que al final consiguen Todos pasamos por algo de lo que aprendimos, hijo Todos dijimos papá, ya nos lo dirán nuestros hijos Somos los que estábamos, estamos y estarán En todas las familias un día faltó papá Nunca nos paramos ni si paro es pa' mirar El camino firme y dirigirme a ese lugar Tengo todo claro desde que observé hace un tiempo ya Que quiero pan, silencio, música y tranquilidad Tener a alguien a quien cuidar, no preocuparme en esquivar Y respirar profundamente hasta tirar todo este mal Todos nos curamos con una canción A todos nos rompieron nuestro corazón Todos nos jodimos por ver que algo nos salía hacia adelante Y el tiempo se lo llevó A todos se nos pasó por la mente abandonar Tirar la toalla y no continuar Todos tenemos esa voz dentro que nos habla Y esa persona que siempre nos puede escuchar A todos nos jodió la distancia Todos echamos de menos alguna fragancia Todos dimos besos y también fuimos besados A todos nos alabaron y nos rechazaron Por mi pasar las horas Vi pasar tu cuerpo por mi cuerpo y de nada sirve llorar Vi como mejora, todo en confianza Y también viví cosas que claro quiero borrar La mente es más fuerte que la mano arma no escucha Si quieres conseguir algo lucha Vete hasta los codos yo en el escritorio bro No intentes buscar la suerte porque ya no queda mucha Cansado de ayudar Viendo como todos son fracasos Quiero desviar mi camino Lejos de sus pasos mis buenas palabras Hacia ellos las interpretan mal Más tiempo a su lado podrá hacer que vuelva esa calma Todos nos miramos con rencor Todos nos miramos con odio siendo un perdedor Todos nos miramos con rencor Todos nos miramos con odio siendo un perdedor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!